Con tres años de formada, la Asociación de Desarrollo Integral del PEGEN Daniel Flores de Pérez Celedón trabaja en varios proyectos importantes que beneficien a los pobladores de esta localidad generaleña. Por ejemplo, el cementado de la cuesta, la entrada principal que es de mucha importancia para nuestra comunidad ya que es el sector que más se afecta por las lluvias y todo, el maltrato que conlleva eso, el acarreo, la caña y otros productos que salen ahí agrícolas que dañan y deterioran mucho el camino. Se está avanzando también el proyecto de salón comunal, que carecemos aún de eso, y el proyecto de la Plaza de Deportes ya que es algo importante, muy necesario para apoyar la juventud de manera que ellos tengan algo en que retenerse y no estén buscando asuntos como drogas y esas otras cuestiones que están afectando a nuestra comunidad en este momento. La Plaza de Deportes es uno de los grandes objetivos en el PEGEN con el fin de impulsar la recreación y alejar a los jóvenes de los vicios. Aún no, porque somos una comunidad muy recién establecida como asociación, vamos para tres años y entonces lleva un cierto tiempo para alcanzar esas cosas. El dirigente dejó claro que es un trabajo fuerte en pro de traer beneficios a los vecinos en el PEGEN de Daniel Flores. Sí, claro, claro que sí, es muy importante y una gran necesidad, además de que es como la base para impulsar el desarrollo en la comunidad, porque con comités adjuntos a otras asociaciones cuesta mucho, en cambio ya más directamente con una asociación, quiere decir que hay organización en la comunidad y que hay un interés por surgir y sacar adelante las cosas y necesidades de dicha comunidad. Además de ser una zona de gran importancia agrícola. Sí, correcto, muy agrícola, sí, y también, bueno, no queda por menos la cantidad de estudiantes y el desarrollo que está habiendo a ese nivel ahorita. Asociaciones de desarrollo que trabajan con todo en el Valle del General.